Le platico que con la participación de autoridades municipales, personal docente, alumnos y público en general, se llevó a cabo el viernes por la tarde la exposición de trabajos de la Misión Cultural Número 2 en la explanada ubicada frente al Palacio Municipal. Durante su discurso, el alcalde Miguel Ángel López Hernández reconoció la labor tan importante que desempeñaron los catedráticos y dijo que a través de este programa se promueve el progreso de las comunidades por medio de la capacitación para el trabajo, la alfabetización y educación básica para adultos, así como el mejoramiento económico, social y cultural. Por su parte, José Eli Condoy, que reconoció el gran trabajo que ha desempeñado el alcalde, quien gracias a su gestión se permitió que en Tlaxcuapan fuera uno de los nueve municipios en todo el estado con educación extraescolar, que conformadas por equipos de trabajo especializado, se establecen en las comunidades marginadas, ofreciendo gratuitamente a la población mayor de 15 años educación básica, capacitación para el trabajo y promoción para la generación de microempresas. Milena Vargas, Lémano, alumna de Industria Rural, compartió su experiencia y dijo sentirse satisfecha con este tipo de cursos, puesto que ahora le ha permitido ofrecer mesa de dulces mexicanos en todo tipo de eventos sociales, destacando que no es muy grande la inversión que se realiza entre cada actividad, únicamente se requiere de creatividad y ganas de hacer las cosas, concluyó Milena Vargas.